Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos aplicar un efecto viñeta en blanco o negro en Adobe Premiere. Intro y comenzamos. Una vez ya estamos en Adobe Premiere y tenemos en la línea de tiempo el vídeo donde queremos aplicar la viñeta nos tenemos que ir al panel de color de Lumetri. El mismo lo podemos encontrar aquí encima en ventana y color de Lumetri. Vale y estaremos manteniendo respetando nuestro espacio de trabajo si bien también lo podremos encontrar directamente en el espacio de trabajo de color. Nosotros nos vamos a ir aquí directamente y una vez seleccionado el vídeo aquí en el panel de color de Lumetri nos vamos a centrar en la última de las opciones en viñeta. Hacemos clic sobre la misma y nos aparecerá cuatro aspectos a modificar. El primero de ellos es la cantidad. La cantidad si la movemos hacia la izquierda crearemos la viñeta en negro como estáis viendo y si la desplazamos hacia la derecha se nos convertirá en blanco. Por ejemplo nosotros vamos a dejar en negro. En punto medio si por ejemplo lo distanciamos al valor de 100 prácticamente estaremos alejando la viñeta y si la movemos hacia el punto cero se nos concentrará mucho más al centro. En la redondez estaremos, esto veis que es aquí como un óvalo, si lo por ejemplo ahí veis que se nos convierte prácticamente en un círculo y si lo llevamos hacia el valor menos 100 se nos convertirá prácticamente en un rectángulo. Veis ahí está. Ahora la última de las opciones es la opción de calado. Calado es por decirlo de algún modo como el desenfoque de la viñeta. Por ejemplo si lo tenemos en el valor cero veis que no está nada desenfocada. En cambio si lo llevamos a un valor más grande la misma veis que se desenfoca. Ahí está. Nosotros lo vamos a dejar por ejemplo ahí. Que sepáis que por ejemplo para este tipo de viñetas podemos aplicar una animación tanto de entrada como de salida. Por ejemplo en nuestro caso queremos que el vídeo comience con esta viñeta pero que pasado unos segundos la misma desaparezca de una forma gradual. Para ello nos vamos a ir al panel de control de efectos que también lo podéis encontrar aquí en ventana control de efectos. Pruebamente vamos a mover este panel aquí hacia lado para ver la vista previa y aquí dentro del panel control de efectos vamos a irnos aquí en color de lumetri al apartado de viñeta. Bien por ejemplo nosotros queremos que el vídeo comience con esta viñeta. Entonces vamos a crear unos fotogramas claves para cada uno de estos valores que son los mismos que hemos modificado aquí. Vamos a crear 1, 2, 3, 4 vale para cada uno de los valores y creamos que pues por ejemplo pasado ahí pues un segundo y medio ahí vamos a crear vamos a decirle que queremos que la misma desaparezca. Para ello si le damos simplemente aquí a restablecer parámetro ya automáticamente se nos creará un fotograma clave donde el efecto que hemos aplicado desaparece. Veis ahí y ahí y listamente ya veis que tenemos el vídeo tenéis el vídeo ahí y la viñeta desaparece a los pocos segundos. Y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao